El pasado viernes 3 de noviembre se realizó la primera versión de la feria productiva que reunió a una veintena de usuarios de los programas de desarrollo local PRODESAL y desarrollo territorial indígena PDTI. Esta actividad fue ejecutada en conjunto entre la municipalidad de Mulchen y el Instituto de Desarrollo Agropecuario INTAP y contó con la participación del alcalde Jorge Rivas y otras autoridades de la zona quienes quisieron ser parte de este evento que busca visibilizar el trabajo que realizan los vecinos de los sectores rurales y que comercialicen sus productos. En esta feria las personas pudieron encontrar huevos de codorniz, verduras y hortalizas, miel, ají merquén, tortillas, tejidos, mermeladas, huevos de campo, entre otros productos, traídos directamente desde los distintos sectores rurales de Mulchen, los cuales tuvieron una gran aceptación entre las personas que asistieron a esta actividad. El diputado José Pérez se mostró contento por la participación de los productores y aseguró que ellos tendrán los recursos gubernamentales para seguir desarrollando su labor porque, dijo, es importante apoyar la agricultura familiar campesina. Felicito al alcalde, al consejo municipal, a todos quienes han participado con esfuerzo, trabajo, sacrificio, en un día amenazante como todos los días de este mes y como los días que vamos a tener más adelante. Pero la gente vino, presentó sus productos y yo quiero felicitarlos porque es un sacrificio enorme que hacen. Lo que también quiero garantizar es que van a tener recursos para el próximo año de forma normal para que se puedan seguir desarrollando programas a través del PDTI, PRODESAL INDAP, porque es importante que apoyemos la agricultura familiar campesina que tanta falta hace. En mi condición de diputado, integrante de la Comisión de Agricultura, siempre tengo que defender a la gente del campo en materia agrícola para que tengan los recursos suficientes para desarrollar su distinta iniciativa. En tanto, el alcalde Jorge Rivas dijo que este es el inicio de lo que espera se transforme en una gran feria rural que se realice al menos una vez al mes, donde las personas se expongan el fruto de su trabajo y que la comunidad adquiera estos productos. Este es el inicio de lo que queremos que se transforme el día de mañana en una gran feria productiva rural donde la gente pueda venir a exponer sus productos, pero también que la comunidad mulchenina y los visitantes puedan venir a comprarle. Estamos pensando en organizar una feria cada 15, cada 20 días, a lo menos una feria mensual, sobre todo en este tiempo donde comienza el calor, donde además comienza la producción de hortalizas y otro tipo de agricultura que la gente desarrolla en el sector rural. Por lo tanto, este ha sido el inicio. Nosotros hemos hecho otras ferias en su oportunidad, sobre todo en el mes de julio, donde la gente ha vendido todo. Entonces, esto demuestra que hay que seguir haciéndolo. Esto demuestra que esta gente que produce en el campo, a pesar de las dificultades, muchas veces, de las condiciones adversas en las cuales vive, hoy día, Mulchen, su municipalidad, le da la oportunidad de establecerse acá en la Plaza de Armas y poder vender lo que ellos producen. Pasadas las 11 de la mañana se realizó la inauguración oficial de este evento, la cual tuvo una gran aceptación de la comunidad mulchenina, que les llegaron hasta la feria y compraron gran parte de los productos ofrecidos.